Página 5 Para brindar protección y asesoramiento A los derechos y garantías De quienes visitan la capital provincial Realmente sí, bueno La ciudad de Buenos Aires Se ha votado una ley ya hace un tiempo Que los precios son iguales para todos Todos tienen que exhibir su parte de precios No hay dólares, no hay euros Todo es en pesos En eso hemos avanzado En caso de que acá en la provincia Ustedes venimos acá a Catarata Y los del Mercosur pagaron un precio Los europeos pagan otro Los argentinos pagamos otro Este es un tema en el cual Yo lo vería, ¿no? Porque realmente yo he ido a Catarata Y me sentí incómodo De por ser argentino pagar menos En ningún país del mundo Estas cosas pasan Yo sé que esto le rinde Y le redictúa a la provincia Un dinero extra Pero yo creo que estas cosas Las tenía que rever todo el mundo Tiene que ser igual en todos lados Por eso es la Defensoría del Turista Y yo que camino por el mundo En ningún lado hay una discriminación Porque este es europeo, este tailandés Nosotros pagamos igual Presentaron en Andresito El programa de educación Para la prevención del trabajo infantil Se presentó en la escuela 707 Del paraje Nuestra Señora de Itatí En Comandante Andresito Busca concientizar acerca del trabajo infantil A niños y niñas menores de 16 años Hijos de trabajadores rurales Y productores tabacaleros El acto de presentación Contó con la presencia del vicegobernador Hugo Pazalacua El intendente local Bruno Beck El ministro de Educación Luis Jacobo La ministra de Trabajo Claudia Gauto Entre otros De un relevamiento realizado En zonas tabacaleras Se detectaron mayores necesidades En el departamento de General Belgrano Por lo que la acción Está centrada en 68 escuelas De nivel inicial y primario De dicho departamento Beneficiando a 5.000 alumnos Secuestran ropas con marcas falsificadas Por un valor cercano a los 100.000 pesos El procedimiento se realizó en posadas Cuando en un control conjunto De agentes AFIP A través de la aduana impositiva Junto a efectivos de gendarmería Del escuadrón 50 Posadas Procedieron a detener la marcha De un ómnibus de turismo Procedente de Buenos Aires En el cual se detectaron Una importante cantidad De indumentaria del rubro textil Tales como chombas piqué Remeras Zapatillas Shorts Pantalones deportivos Jeans En su mayoría de marcas reconocidas Que a simple vista Se pudo determinar Que son falsificadas